La Bicicleta Realmente llega un ansia de superación y como realmente es nuestro campesino de hoy en día porque él quiere que en el pueblo se le llame campeón, quiere que su nombre, su apelido y su nombre resalten en el pueblo y además conjunciona con un sueño que había tenido. Me ha costado mucho, mucho trabajo, he tenido que incluso acudir a observar a nuestros campesinos algunas fiestas para ver cómo es el comportamiento de estas personas. Remedios Huanca Remedios Huanca Bueno, es también un personaje muy difícil, muy complicado porque llegó Roberto y dijo la idea de que Eleuterio tiene que disfrazarse de Cholita y obviamente yo sentí un cosquideo y demás interior, donde no podía encontrar el personaje, para mí era muy difícil encontrar el personaje y bueno, haciendo un estudio y demás, pude compararlo a Remedios con Severa pero esos sí Remedios tenía que ser más altiva, más coqueta y además poner de vuelta y media a un pueblo. ¿Cómo puse una Huanca a meterse con un choque? ¡Me daría asco! ¡Te advierto Remedios! ¡Métete con todo el pueblo si quieres! ¡Pero menos con el Severo! ¿Y vos de parte de quién estás? Más pareces Huanca que... Más pareces choque que Huanca Nada más faltaba ya. Nunca le ha privido ¿De qué fue lo más difícil que has sentido, que has pasado? La caída del cerro, la alargada del cerro aunque me concentré para que no fuera tan traumático, pero creo que ni toda la preparación del mundo me hubiera servido para esa escena ¡Pero! 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 ¡ con las manos. Este personaje es muy auténtico, más bien, es muy original, puesto que él cree en lo que está haciendo, cree en lo que dice y lo que hace. ¡Dichosos los ojos que miran pasar tan lindo objeto que mi desdicha! ¡Ya! ¡Tío, ve, y al final ya están resultando tan bien! ¡Carnatemos! Yo me estoy aquí inspirando. En cuanto a mi personaje, digamos que me ha costado mucho, porque yo en mi vida nunca he ido a una academia de Kung Fu y muchas veces he tirado una patada más allá de la cintura. ¿Por qué te has dejado sorprender? ¡Ay, maestro, es que se me ha llevado la bici! ¿Qué te dice? ¡Ay, qué te pasa! ¿Cómo le vas a hacer así? Creo que para representar a la maldad no es necesario ser malo ni perverso, simplemente se trata de tener alguna referencia. El huacho es como un rey chiquito, en realidad es uno de esos vanidosos que con su comportamiento, su agresividad y sus patadas, sin quererlo, desarrolla toda la trama. Especharte en mis brazos, Cholita. ¡Soltame! ¡Te estoy diciendo! ¡Soltame! Así me gustan las Cholitas, peleadoras, rebeldes y sellenitas. ¡Soltame! ¡Te vas a arrepender! ¡Te estoy diciendo! ¡No! ¡Eso es para que no te metes con una huanca! ¡No, no, no! ¡Deja y sin mí! Juntos con David Huarachi interpretaron la música de esta miniserie, ¿no? Sí, Roberto nos dio la oportunidad para poder experimentar, digamos, en una miniserie Nosotros nunca tuvimos esa oportunidad Y como nosotros estábamos actuando dentro de la serie O sea, lo sentíamos más nuestro, ¿entiendes? O sea, que sentíamos que la serie, a través de nosotros, estaba dando su propio sonido Mostraba su propio sonido O sea, ha sido una experiencia bastante interesante e inolvidable Severita, severita, la ruedita ya está lista Severita, severita, la ruedita ya está lista Bajadita, la ruedita, bajadita, severita Si quieres patada, patada también Si quieres puñete, puñete también Chacrita Severita, severita, la ruedita ya está lista Bajadita, esa cuestita, bajadita, severita Si quieres patada, patada también Si quieres patada, patada también Si quieres puñete, puñete también, Chacrita Parquerito, tapagoles, defensores impasables Parquerito, tapagoles, defensores impasables Si quieres patada, patada también, chacrita, patada también, Chacrita Si quieres patada, patada también, Chacrita Bajadita, patada también, Chacrita, disminuyen Bajadita, macuestita, bajadita, severita Tus manitos en manubrio, sus piesitos en pedales Tus polleras en asiento se revisten en bicicleta Cuidado manita te vas a romper, cuidado manita te vas a caer, chacrita Cuidado manita te vas a romper, cuidado manita te vas a caer, chacrita Arqueritos, capagoles, defensores impasables Arqueritos, capagoles, defensores impasables Medio campo repartiendo delantero, mete goles Medio campo repartiendo delantero, mete goles Chacrita, 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 chacrita Chacrita, 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 chacrita ¡Gracias!